Música 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 Jurado escogió las 5 finalistas También vamos a escoger Mi simpatía y mi fotogénica Música Música Mi simpatía va para la número 20 Gisela Prado Mi simpatía Música 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 La número 9 Cecilia Díaz Música 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 Felicidades Música 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 que es uno de ustedes, no es de Quinceañas Magazine, sino son ustedes, porque sin ustedes no hubiese sido posible. Aplausos a todos los, el equipo profesional de Clínicas de Belleza, Armando Robles, a todos los chicos que hicieron posible que las niñas lucieran bellas hoy. En tercer lugar, va para, la número 8, Noely Macías. Felicidades de esa mujer. El segundo lugar, de Miss Covergirl, de Quinceañas Magazine, va para, Giselle Prado, la número 20. Segundo lugar, felicidades. La chica ganadora es, la del cabello castaño. La número 13. La número 13. Felicidades de la Cierre. Felicidades de la Cierre. Felicidades de la Cierre. ¡Felicidades! Quiero hacer las gracias a los jueces y a mi familia. Aquí tiene su premio de ella, lo dijimos. Aquí tiene, uno, dos, tres, cuatro y cinco para tu escuela. No es tanto lo que le estamos dando, simplemente es un incentivo para que se ayude en la escuela entrando en el ciclo escolar. No es tanto lo que damos, espero que lo hayas pasado bien. Yo sé que estás muy emocionada y todas tus amigas, todas tus compañeras realmente están también emocionadas. A los jueces una vez más, muchísimas gracias. Aquí les tengo presente lo que es en realidad esto. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? Todos pueden venir arriba. ¡Vámonos! ¡Que vengan para arriba! Muchísimas gracias, quiero bendiga por haber hecho ganas en la escuela para que no terminen en la calle como yo. Gracias, escuchamos mañana de 3 a 7 en la tarde en la calle. Quiero bendiga, gracias familia. Música, DJ, campo, DJ Master. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en Miss Covergirl. Gracias a nuestro presidente Juan Medina y a Gilberto Medina, nuestro gerente general aquí de Quinceñeras Magazine. Yo soy Alex Pimentel, su servidor. Muchas gracias por acompañarnos y stay tuned. Tenemos el 11 de abril de 2010 el Expo allá en los terrenos de la Feria de San José. Queremos que todos ustedes participen. Y no se olviden, usted que tiene 14 y 15 años de edad, envíe sus fotos para nosotros y participe del Miss Covergirl. Muchas gracias, gracias por todo y tengan un buen día. Hasta la próxima próxima. Voces, 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 voces. Modeláme así, da para tu mejor. Voces, 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 voces. Dímete, no así, pero no harás tu mejor. Voces, 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 voces. Ella explota como en Yvette. No queda como Big Pop de crack. Se ve como Tider Banks. Es algo, ay, ay. Ella es la nena de Teddy. Su peli, su sexy party. Es de otro nivel. Intocable no la pueden ver. Mami frente al webcam. Fácil sigue mi plan. Haz la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer. Ponte para foto. Me saques la loto. Ahora dame la pose más sexual que sepa, bebé. Modeláme así, da para tu mejor. Voces, 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 voces. No. 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 No.